Bienvenidos Cinefilos, estamos acá una vez más, ahora con una nueva compañera. Estoy acá con Francisca Romero. ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y tú, Sofí? ¿Todo bien por acá? Qué bueno, qué placer escucharte. Nos estamos viendo a lo lejos, dada la situación de pandemia, pero aparte porque Fran es una redactora internacional de Cinefilos, porque no vive acá, vive en Chile. ¿Cómo está sobrellevando esta situación, Fran? Acá estamos en Santiago de Chile, bien encerrados debido a la pandemia. Así que, nada, yo creo que igual que ustedes, tratando de hacer algo y pasando el rato, podría decirse, que ojalá termine todo luego. Tratando de sobrellevarlo, no en el encierro, pero para eso contamos con otro tipo de refugio, no solamente nuestras casas, sino también el refugio del cine. Exacto, el cine nos ayuda a sobrepasar esta situación y más a los que somos amantes del cine. Y qué mejor oportunidad de juntarnos, dos fanáticas, integrantes de este medio tan hermoso que nos contiene, que es Cinefilos, para hablar de, yo creo que debe ser, si no es mi trilogía preferida, está ahí pegándole en el palo, que es la trilogía, la famosa trilogía Before. Es hermosa esa trilogía. Yo creo que es una de las mejores trilogías de amor existente de la historia del cine. Sí, súper original también. Y que creo que acá lo que también es importante destacar es que nace en un contexto donde ya este año cumplió 25 años del estreno de la primera, que es Antes del Amanecer. Fue estrenada en 1995 y quien está detrás de su realización es el director, un director bastante arquetípico de lo que es el cine indie norteamericano, que es Richard Linklater. Y el tipo, no sé si vos conocías algo de la historia, Fran, de que está basado un poco en lo que fue su propia experiencia. O sea, es una película bastante autorreferencial, porque él conoce en Filadelfia, un día que va de paseo a Filadelfia a visitar a su hermana, conocen una juguetería de una chica que se llamaba Amy, y durante todo el día terminan caminando por la ciudad y conociéndose e intercambiando saberes y gustos y, bueno, teniendo como una especie de microhistoria de amor que al menos a él lo marcó bastante. Y, bueno, lamentablemente el desenlace de Amy no fue el mejor. No sé vos qué estuviste leyendo acerca de eso. Sí, lamentablemente ella... Bueno, él recibe dos semanas antes del estreno, del último estreno, antes de medianoche, una carta de un amigo de Amy, donde le cuenta que ella había lamentablemente fallecido a los 24 años producto de un accidente en moto. Sabés que a mí me resultó muy conmovedora cuando leí este relato que puede parecer irrelevante, pero me parece que un poco define lo que es la esencia del film, porque no sé si define la esencia, sino que fue el puntapié inicial. Y también estuve viendo de que supuestamente Link Leiter, cuando camina con Amy y la va conociendo, le plantea y le dice, che, esta situación, claramente no en che, porque es muy argentino, pero esta situación es como para hacer una película, ¿no? Como que podría el día de mañana escribir acerca de este encuentro y ver qué es lo que pasa a partir de este pequeño intercambio. Y como que ella no terminaba de entender un poco la idea y dice que, bueno, que un poco él conservaba la esperanza que cuando estrena su primera película, allá por la década del 90, buscaba ansiosamente que ella la vea, que reconozca que estaba él detrás de la realización y que estaba narrando parte de esa historia compartida. Y lamentablemente Amy nunca llegó a verla, porque ella falleció en el 94 y la película se estrenó en el 95. O sea, es una cuestión muy fatídica del destino, ¿no? Es de locos, es de locos. Y que también recuerda un poco la segunda parte de esta trilogía donde él escribe un libro también con la misma esperanza. O sea, tiene esos detalles que esa reminiscencia al amor y a su historia de ese día donde caminaron, donde efectivamente él le cuenta que pueden hacer una película con esto, que es material, o sea, imagínate, de una conversación que alguien te diga, mira, podríamos hacer una película de esto y que después efectivamente se haga esta película, pero esa persona ya no esté en el plano físico, también es descorazonado. Es difícil de entender, pero hermoso igual que haya sido parte de estas películas de igual manera, Amy. Absolutamente. Y además, como uno dice, qué fatídico, qué tragedia que ella no haya llegado a conocer el material proveniente de este joven Richard, que lo conoció sin ser quien es hoy, cómo hoy está posicionado dentro de lo que es la industria cinematográfica, pero que, sin embargo, este encuentro fue el disparador para ser, insisto, una de las trilogías más hermosas e importantes al interior de la historia del cine y al interior también de un tipo de cine, de una clase de cine o de un subgénero, podría decirse, porque hay veces que se habla un poco que Link Later es parte como del Mumblecore, al que también pertenece nuestra adorada Greta Gerwig, de que todo es muy a pulmón, ¿viste? Mucho laburo, poca guita, buscar las localizaciones, buscar el compromiso de los actores, porque todo se hace desde abajo, o sea, no son superproducciones hollywoodenses con las que cuentan con amplio presupuesto o recursos. Y, bueno, qué mejor que algo tan simple como una historia de amor casual se haya transformado en algo tan simbólico al interior de la historia del cine, insisto sobre esto. Definitivamente. O sea, cuando partió, de hecho, esta película, antes del amanecer en 1995, cuando se fue al festival de Sundance, nadie ponía un peso por ella. Una película independiente, de bajo presupuesto y que se termina llevando el oso de plata en Berlín. De la nada surgió un nuevo género, como dices tú, esta posibilidad de tener una película con tanto guión, con tanta palabra, con tanto plano secuencia, donde dice, ¡uh, tremendo desafío! Se lo conversaron todo, una cámara lo siguió, conversaciones profundas, conexión intensa. Entonces, no, es una maravilla, es una maravilla esta trilogía y yo cada vez que la veo me encanta más. Sabés que es algo, a mí me resulta maravilloso porque mi experiencia con la película es la siguiente, es medio loca, porque cuando se estrena antes del atardecer, yo te cuento, mi fanatismo por el cine se ve un poco a una cuestión de legado de mi padre. Yo soy tu padre, me suena esto, medio... Pero, ¿qué es lo que sucedió? Mi papá era una persona como súper arraigada a lo que era la crítica cinematográfica y de determinados medios gráficos. Entonces, el tipo iba y leía una crítica y decía, ¡oh, esta película le dieron cinco estrellas! O diez o lo que fuera lo máximo. Y me acuerdo que antes del atardecer, que fue la segunda, tenía excelentes críticas. Entonces, nos arrastró a mí y a mi hermano en el cine a verla. Yo no sabía ni qué existía la película anterior. No sabíamos que era parte de otro, digamos, de una secuencia de películas. Y yo la vi sin entender nada y me pareció fascinante. Y así todo, insisto, no sabía nada del contexto, nada de la historia de Gis, Anceline y Celine. Y verlos caminar por París y conocerse de alguna manera u otra, rememorar parte de ese pasado, de esa historia en común, que ni idea. Y fue como, bueno, ese fue mi primer acercamiento. Después, me propuse verlas bien, cuando me enteré que existía una primera parte. Me junté con una de mis mejores amigas y la vimos. Y fue como también, hoy en día es como parte de esas películas, que compartís con tu grupo más cercano de amistades o con amigas muy puntuales. Con mi amiga Juli, que si en algún momento nos escucha, le mando un beso re grande. Con ella somos muy fanáticas de estas pelis. Y cuando se estrenó la última, antes del anochecer, fue como, listo, ya está, onda, no me importa. El día que se estrena la vamos a ver corriendo porque los amamos. Queremos saber cómo terminó, cómo cerró esta historia de ellos dos. Es que eso también pasa con esta trilogía. Primero, tienen nueve años de separación, que lo encuentro maravilloso, porque tú dices qué pasó entre medio, se vieron o no se vieron, después de que quedaron en la primera película de verse en Viena, seis meses después. El acompañamiento que hacen también de las ciudades, que lo encuentro totalmente maravilloso. O sea, las ciudades también van marcando etapas de su vida. Entre la primera y la última hay 18 años. Entonces también te hace cuestionarte, ok, ¿qué ha pasado conmigo también durante todo este proceso de estas películas? Así como yo creo que ninguna la vio cuando se estrenó. Pero efectivamente tú decías, ok, ir tú también ubicándote en un periodo de tu vida y diciendo, ok, me siento parte de esta historia también y quiero saber cómo termina. Tengo que saber cómo termina. No puede quedar así abierta. Entonces eso tiene también la trilogía Before, que yo se la agradezco. Es como ser parte de un viaje entre una pareja que en algún minuto idealizó, se enamoró, después tuvo nostalgia en la película del medio. También, ¿qué hubiese pasado? Muchas preguntas. Yo estoy en esto, tú estás en esto, pero ok, si nos hubiésemos juntado en esos seis meses en Viena, ¿qué hubiese pasado? Y después te lleva directo a la realidad, que eran también las preguntas que ellos mismos se hacían en las dos películas anteriores. Entonces tú dices, ok, soy parte de todo este recorrido, me merezco saber en qué termina, me merezco ser parte de estas conversaciones profundas, de estas caminatas intensas en diferentes ciudades. Y nada, me pasa eso también mucho con la trilogía Before, que me hace mucho cuestionarme sobre ciertas cosas que me han pasado en mi vida y que o quedaron inconclusas o que siguieron su camino. Y yo digo, ok, aquí me siento un poco como Celine, así como Celine, ¿qué está pasando? Y con harto cuestionamiento en la cabeza. Lo encuentro súper interesante, como ese doble juego que tiene. No solo ser un espectador que mira una película, sino que un espectador que es parte de una película, porque pasamos los 18 años, entre comillas, en esta relación. Sabés que me parece, bueno, tu análisis es hermoso, creo que a todos un poco nos genera eso, porque tiene la particularidad que al ser una trilogía que aborda las distintas caras o etapas del amor, de alguna manera u otra, a medida que uno va viviendo, también la va resignificando. Entonces, para mí, como Sofía niña, no fue lo mismo ver antes del atardecer, sin el contexto de la película anterior, y siendo una niña sin entender de qué se trata el amor, cuál es la impronta que yo le puse en ese momento, como también la impronta que le puse más adelante cuando vi las dos películas juntas, y mucho más adelante cuando se estrenó la última y la vi en el cine, que tuve la oportunidad también, bueno, de ver estas últimas dos en el cine, y ya con otro recorrido personal, ¿no? Ya habiéndome enamorado, ya habiéndome frustrado, ya habiendo como también sabido soltar ciertas cosas o entender que también un montón de otras quedaron dentro del marco de lo potencial, o de aquello idílico imposible. Y a mí me parece, estuve leyendo por ahí, de que Linklater la definió como la primera es la película que cuenta acerca de lo que podría suceder, la segunda es de lo que podría haber sido, y la última es de lo que fue. Entonces, creo que esas temporalidades, que aparte yo creo que Linklater está clarísimo que es un maestro y un estudioso obsesivo de la temporalidad, porque, a ver, no solamente respetó los tiempos de los nueve años entre cada película, sino que tenemos el caso de Boyhood, que es mucho más reciente, que estuvo durante once años filmando el crecimiento de una criatura de todos sus pares. Entonces, es impresionante como los cambios que se producen al interior de los protagonistas, porque no es maquillaje, o sea, el tiempo pasa y pasa para todos. Entonces, yo creo que también, como artista, ¿qué desafío debe representar para vos agarrar un guión y durante esos once años ir representándolo de distintas maneras? Porque vos vas creciendo con el personaje. Es algo impresionante. Definitivamente. Y yo creo que por eso también Hawk y Delphi, en algún minuto, bueno, desde antes del atardecer, son parte ya del guión, porque se sienten tan parte de esta película y saben que esta historia, en cierto sentido, va a continuar, o por lo menos yo creo que tenían la esperanza de que continuara, que deciden ser parte de esto, porque ya trasciende, o sea, es una película que yo no he visto, es un género muy particular, o sea, no sé si he visto una película con tanto, tanto, tanto diálogo, que no aburra, que a su vez ayude a conocer ciudades, porque estas ciudades son acompañamiento, pero a la vez son, lo visual te ayuda a que no sea tan ensimismado, porque son conversaciones que uno no tiene con cualquiera tampoco, es una conexión única, que yo creo que por eso después trasciende a que terminen juntos, y me pasa también con que necesitaba, por ejemplo, antes de medianoche, que tuvieran esa honestidad que tanto tiempo se la cuestionaron, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos juntos? ¿qué pasaría si nosotros ya tuviéramos una vida, estuviéramos juntos ya sin tener esta cosa más del destino, más romántica, exacto, lo idílico, y que también me encanta en eso el personaje de Delphi, que se lo pregunta directamente, así como, ¿qué pasa si me encuentras en un tren ahora? Así como, ¿te acercarías a mí? Como un poco retomando todo lo que ha pasado en estos 18 años, pero siendo súper honestos, y siendo, como dices tú, muy acorde con lo temporal, si esta película se hubiese quedado en esa idealización romántica de la primera, no hubiese funcionado tan bien como lo hizo con estos cambios, que tienen que ver mucho con lo que uno va pasando por la vida, y nada, me encanta, me encanta, no puedo decir otra cosa, me encantan todos estos cambios y todo, cómo va profundizando el director, y que ellos también se nota que están tan metidos en sus personajes, y que son parte de este guión que ha traspasado como la historia del cine, porque es una de las historias de amor más bonitas, yo creo, del séptimo arte. Y más realistas, porque yo creo que cuando hablamos, cuando apelamos a la cuestión de la temporalidad, y el compromiso de sus protagonistas, porque no está solamente el director en calidad de guionista, en las últimas dos, como vos bien dijiste, está Delpy y está Ethan Hook detrás de la realización de lo guional, y decís, cuánto compromiso, porque pasado tanto tiempo, volver a ponerle el cuerpo otra vez a este personaje, y que la gente me vea en otra situación, en otro momento de mi vida, porque ya quizás mi vida fue cambiando, mi cuerpo fue cambiando, entonces es impresionante, creo que se les nota mucho, aparte a los dos, esos 18 años, como que les pesa bastante en el cuerpo, y también que refuerza un poco más esta cuestión de cierto agotamiento en la pareja, de esta cuestión de que al principio estaban más jóvenes y más frescos, que toda la idea de la frescura o de lo idílico está vinculado siempre a la juventud, y ya más grandes, más arrugados, más cansados, también dan cuenta de este agotamiento al interior de la pareja, y sabés que, cuando vos nombrabas el tema de la importancia de las locaciones, para mí es algo impresionante, y charlándolo con vos, lo analizo en perspectiva de, cuál será el carácter también de lo simbólico de elegir estos lugares precisos, porque yo al menos lo vinculo con la idea de, Viena como algo totalmente, tipo sacado de un cuento de hadas, como una ciudad perfectita, hermosa, como muy fantasiosa en cierto punto, ahí es el origen del romance, después París, que es la ciudad del amor por excelencia, que es cuando ellos se reencuentran y se dan estas oportunidades, porque viste que históricamente se conoce al interior de lo que es la idea del cinéfilo, y de lo que obviamente nos venden, de que en París, al ser la ciudad del amor, todo puede pasar, inclusive aquellos amantes, que no se pudieron reencontrar cuando se hicieron aquella promesa de los seis meses, y no pudieron volver a verse, se van a volver a encontrar y van a retomar la historia. Y por último Grecia, que Grecia nos habla de una cultura que está atravesada a través de lo que son las ruinas arqueológicas, y lo que es también el origen y las ruinas del occidental, y justo en un momento bastante tenso y ruinoso del matrimonio. Buenísimo tu análisis, Sofi, comparto, pero 100%, 100% lo que dice, tiene que ver con ese acompañamiento, no le había dado esa vuelta, es súper interesante, porque efectivamente podrían darle también ser un personaje más dentro de esta trilogía. Sí, me hace total sentido, total sentido. Y nada, bueno, me encanta, me encanta también que dentro de todo ellos se conocen, eran personajes que se estaban buscando, en una búsqueda en su interior, eran jóvenes, etcétera, pero que estaban un poquito desencantados de ciertas cosas, y me encanta esta idea de que llegue un personaje y en vez de que te salve, te hace cuestionarte tu camino de vida, y seguir adelante con más fuerza, con más decidido respecto a lo que quieres, y siento que en la última película eso todavía existe, tienen unas sensibilidades particulares, ella muy francesa, como directa al grano, dice sus emociones, no tiene problema, él es un poco más recatado, pero esa sensibilidad de escritor le da la posibilidad de llegar con las palabras que tiene que llegar, de decir también sus emociones, pero también conservando mucho sus personajes de la primera película, totalmente, o sea, no pierden su esencia, y eso es rico verlo también, porque podríamos ver estos cambios, que efectivamente en 18 años todo el mundo tiene, pero al final vuelven a su esencia, y eso encuentro que también le da vida, le da mucha vida a estas películas, y me gusta mucho, me gusta mucho esa honestidad, esa fidelidad que se da con cada uno de los personajes, o sea, el no tener que renunciar y encontrarse en el medio, que es como lo que se pone en juego en la última película también, así como, ok, estamos bien, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tú tranzas? ¿Hasta dónde transo yo? y muy real, como el cansancio clásico de una relación, como decías tú hace un rato, pero sin perder la esencia que lo encuentro espectacular, y ahí el director logra como sacar lo mejor de los dos al final. Yo creo que está claro que es una síntesis, ¿no? Se llega a la síntesis perfecta en la última parte de lo que fue la historia de ellos, porque al principio arranca el recorrido, digamos, siendo muy jóvenes, muy idealistas, él como también bastante descreído de ciertos aspectos esotéricos o poéticos, como cuando el chico le hace el poema, o cuando la divina le lee la mano, en la escena de la quiromancia, y después en la segunda parte, ya como más grande, más maduro, ya con otro recorrido, me gusta decirlo a mí, con otros dolores y con otros pesares y con otras frustraciones, de las cuales al principio los dos son súper mega orgullosos, orgullosos, onda, yo estoy re bien, no, tuvimos sexo, no me acuerdo, ah, sí, vos eras tal cosa y tal otra, cuando, no, se acordaban los dos de los detalles más chiquitos del otro, y porque se enamoraron tan hasta el hueso, ¿no? Hasta el hueso, esas cosas que te pasan tan pocas veces en la vida, creo yo, y a mí me parece como impresionante como esta búsqueda, esta vuelta, dicen que la última parte puede tener dos lecturas, que una tiene que ver un poco con el desasosiego, y la otra con la esperanza, yo sabés que soy un poco partidaria de que creo que tiene un poco de ambas, porque a mí me parece que toda relación romántica, un poco, o los vínculos, como me gusta decirles a mí, sexoafectivos, están un poco condenados al fracaso en cierto momento, porque las relaciones se desgastan, no es lo mismo que una amistad, cuando entra la tensión de lo sexual, y otro tipo de obligaciones, como es el tema de la maternidad o de la paternidad, como fue en el caso de ellos, que también se nota que desgastó mucho la pareja, algunos dicen que, bueno, que esto es un poco como la resignación del romance, es decir, bueno, es esto lo que queda, lo aceptamos, seguimos para adelante y punto, damos vuelta a la página, pero yo creo que no es tan así, yo creo que el mensaje sigue siendo bastante esperanzador, porque a pesar de todos estos factores, ellos no solamente se siguen eligiendo, sino que siguen estando enamorados el uno del otro, pero de otro lugar, yo creo que es el amor después del amor, sin lugar a dudas, es el amor después del amor, y el amor que también mayormente vale, porque en las primeras dos partes, ellos seguían en posicionamientos idealizados el uno del otro, porque no se habían terminado de conocer, porque no habían terminado de transitar el camino vital, tanto de manera individual, que cada uno lo tuvo que transitar desde su profesión, desde otras relaciones, desde el forjamiento de cierta noción o concepto de familia, hasta reencontrarse, y hasta atravesar ese proceso también como matrimonio. Claro, partir con este enamoramiento juvenil, seguir, de hecho hay una parte, hay una escena muy significativa en la segunda película, que es cuando van en el auto hacia la casa de Celine, y que él le dice como, ella le termina diciendo, estás peor que yo, estás peor que yo, así como muy desde adentro, porque los dos estaban tratando de ocupar su pantallita, está todo bien, acá no ha pasado nada, por favor sígueme hablando, que yo sigo siendo un cool, así como todo bien, y de repente los dos se derrumban, logran bajar esa barrera, y muestran todo lo que tenían escondido, y es lo más real al final de esa película, cuando logran conectar desde la dificultad de la vida, y ahí te vas dando cuenta también, han pasado nueve años, han pasado nueve años, y que la transición, que en la última película tal como dices, es otro tipo de amor, es un amor de compañía, es un amor del día a día, de bancarse, de cuando ella dice, había un montón, había muchas veces donde tú estabas en gira, y yo no te quería decir, que yo ya no daba más, que con las dos niñas y la maternidad, yo ya no daba más, y que no todas las mujeres tenemos ese llamado de la maternidad también, porque ella muy fiel a sus logros, a lo que ella quería, a su desarrollo personal como mujer, y él en cierto sentido sigue siendo muy él, como lo hiciste súper bien, yo no me di cuenta de nada, pero después llega de igual manera a tratar de hablar con ella, desde la profundidad y el sentimiento, que creo que ha sido transversal, o sea, de que de alguna manera logren tocarse la fibra más importante, y compartir realmente lo que es más importante para ellos, entonces sí, totalmente de acuerdo, son diferentes procesos y estadios del amor, o sea, estadios del amor, como no es lo mismo, no es lo mismo la juventud y ese amor burbujita, que este amor que te hace levantarte a las seis de la mañana, buscar a los hijos, y como también decía Selina, como llegar a las seis y media de la tarde, y preparar la cena, hacerlas dormir, leerlas el cuento, mientras él estaba con una, no sé, faceta creativa, y no lo podía interrumpir, entonces el bancarse también es parte del amor, y él lo logra, o sea, el director lo logra hacer muy bien, muy bien. Es que la rutina también es algo, es devastadora para los vínculos, ¿no? Como que un poco, acá tuvieron en esta última parte, la oportunidad de experimentar de qué se trataba, porque al principio era, bueno, nos conocimos, uy, flasheamos amor en este tren, nos bajamos, nos la jugamos, y después fue como soñarse mutuamente durante nueve largos años, proyectando un poco en las figuras de otras personas que iban conociendo, che, ¿será como Selin? ¿será como Gis? Bueno, no, no es, pero bueno, me terminó adaptando porque la vida sigue, ¿no? La vida sigue su curso, y, pero no eran, no eran ellos, y yo creo que, ¿sabés qué? A mí me da muchas ganas de llorar cuando rememorás esta parte del auto, porque me parece tan emocionante, porque la segunda parte es mi preferida, la parte del auto es algo tan hermoso, tan hermoso, porque se derrumba como bien definiste, se derrumba esa coraza, se derrumba esa barrera, empiezan a blanquear frente a la desesperación de que no quedaba tiempo, porque él se tenía que ir al aeropuerto ya, porque aparte eso es lo que tienen las dos primeras películas, que hay algo, otra vez con el tema de la temporalidad, hay algo que los está limitando, que está, el tiempo de ellos es, se termina acá, es finito, ¿sí? fuera de que el tiempo humano es finito, pero pareciera que cuando uno está enamorado, como que esos tiempos son infinitos, claro está, ¿no? Y uno intenta hacer hasta lo imposible por retener a ese ser amado, pero, o retener el momento también, ¿no? Como la vivencia de lo que está pasando, que es maravilloso. Y me parece como en la primera los corre un poco la cuestión de, bueno, él se tiene que ir y ella se tiene que tomar un tren, en la segunda es, él se tiene que tomar el avión, y ya en la tercera es, ninguno de los dos se tiene que ir a ningún lado, se están quedando. Y me parece que esta cuestión de cómo le agarra la desesperación a ella, que le agarra el sincericidio, de empezar a decirle, y vos encima te casaste y tuviste un hijo, y yo que estoy con un fotógrafo con el cual claramente no los unía a demasiada responsabilidad afectiva ni demasiado como intercambio, y te fui comparando y me fue pasando y se termina abriendo y le termina cantando la canción que le escribió tanto tiempo atrás y limita a Nina Simone y él la mira fascinado y le dice, me voy a perder el avión, me voy a quedar con vos. Qué gran cineasta que tiene que estar detrás de todo esto para utilizar estas pequeñas sutilezas, para narrar un momento tan romántico sin caer en clichés. Definitivamente. O sea, lo hace de manera magistral. Y que ahí se vaya negro la película. O sea, me voy a perder el avión, pum, tú ve lo que pasa después. Queda a merced del espectáculo. Lo encuentro maravilloso, maravilloso. Y logra, como bien dices, es tan sutil que, por ejemplo, en esa escena del auto, después de haber pasado toda esa tormenta, llega a que ella le cante un vals y que el vals tenga que ver con él y que ponga Nina Simone, que es maravillosa, potente, o sea, tremenda mujer más encima. Entonces tú dices, ok, aquí está bueno, está bueno, definitivamente está bueno, lo logra, son películas bien logradas, cada una en su totalidad, porque eso tiene también tú, bien mencionada, yo vi la primera, o sea, perdón, la segunda sola sin haber visto la primera y ya te encantó porque cada una tiene su encanto, cada una por sí sola ya tiene su encanto. Entonces cuando la pones en la trilogía es como, wow, esto es importante, es maravilloso y tiene mucho de lo que dices tú, que es la sutileza que tiene el director de lograr algo tan, tan magistral como la trilogía de Before. La verdad es que son películas impresionantes, está claro que no podemos ser nada objetivas acerca de las mismas porque estamos muy enamoradas de estos personajes porque a mí me pasa un poco por qué me gusta tanto la segunda, yo siempre con la autorreferencial, ¿viste, Sofía? Tratalo en terapia, pero me resulta esta cuestión de esta frustración de Celine, ¿no? De, pero cómo, si vos rehiciste tu vida, parece que todo siguió un curso con cierta normalidad y yo me quedé como estancada en lo emocional porque yo me quedé en esa noche porque yo sigo enamorada de vos y porque yo indefectiblemente te sigo comparando en todo tipo que conozco y cómo puede ser que te dedique un vals y, a ver, digo, como que estaría buenísimo que ningún hombre deje ir a las Celines que hay en el mundo porque, guau, qué mujer, la puta madre, me parece algo increíble, o sea, te canta, te hace un vals, te imita a Nina Simone, te dice, te vas a perder el avión, sí, flaca, pero me voy a quedar con vos porque viste que los hombres son mucho más cobardes en lo real y como este Gis es alguien que si bien es bastante aniñado en un montón de actitudes y como caprichoso y bastante egocéntrico, creo que ella como que le da, lo ayudó un poco a madurar forzosamente y adaptarse a toda esta intensidad que ella maneja, ¿no? Para con la vida, para con el mundo, con su profesión, con la maternidad, ella es una topadora, ella es algo que te lleva puesto, es impresionante. Definitivamente, o sea, un carácter maravilloso, un carácter que tiene de todo, que en algún minuto cuando está en el hotel también en la última película, antes de medianoche, él se lo dice, yo te quiero así, te quiero loca y te quiero maravillosa, o sea, tiene esa mezcla de que claro, en ese momento la locura yo creo que tiene que ver con esa pasión que le sale desde las entrañas, que nadie la para, que es capaz de decir lo que piensa, que no se queda pegada en términos de querer seguir construyéndose como mujer y en un minuto él también le dice, tus dos hijas van a ser feministas y van a ser grandes mujeres y ella dice, ok, muy bien, como eso es lo que quiere, no se quiere quedar, es como si siempre estuviera luchando y en eso que dices tú, como, ella, ella, claro, le molestaba mucho al personaje en algún minuto, yo me quedé pensando en ti, tú hiciste tu vida, pero también tenía que ver con esa dicotomía interna que tenía el personaje, que tiene el personaje hasta la última película, que es como, ok, se enamoró, pero por otro lado una mujer súper potente, súper hacia adelante, pero que no logra sobrepasar algo tan bonito como el amor y como dices tú. Y porque no forma parte, a ver, forma parte quizás uno termina recayendo en ciertas zonas comunes o estereotipadas, pero hay veces que a los hombres les resulta como que los excede la cuestión de la base de hallamiento femenino, ¿no? Entonces, yo creo que acá también es una película muy vanguardista en muchos aspectos, porque en ningún momento Jessy intentó cambiarla o intentó decirle no, vos tenés que cambiar o tenés que ser un poco más dócil o adaptarte a lo que soy yo si te gusta bien si no también. Yo creo que acá entre ellos hay una paridad absoluta en lo que, en cómo se entienden o cómo construyen lo que tienen y creo que hay mucha admiración de ambas partes y también dentro de toda esta locura o esta efusividad o esta pasión que ella tiene para todo es como que ella es una gran luchadora y tiene como una postura muy determinada en lo ideológico y frente al mundo y a cómo se para ante todo pero que sin embargo ante la presencia de él también se vuelve muy vulnerable porque lo manda a cagar y da un portazo en ese hotel y te dice esto se terminó y el tipo va con un papelito y una cartita inventada que va improvisando y la desarma y la desarma porque porque lo ama ¿no? y porque es tan quizás parece tan cursi decirlo muy livianamente pero cuando uno ama es muy difícil como decir bueno no sigo sigo mostrando esta coraza y me sigo mostrando fuerte y ¿sabés qué? te vas a cagar y yo sigo en la mía y para adelante y no como que un poco lo que nos muestra esta película es que en la medida en la que haya amor y respeto todavía hay esperanza definitivamente definitivamente van a haber espacios donde efectivamente dan ganas de tirar todo por la borda y salir arrancando pero llega como dices tú con una cartita y te derrite totalmente porque también te pegan las fibras y eso es conocer a alguien tan bien que te llega a lo más profundo de tu ser entonces eso es lo maravilloso como ok vamos a tener dificultades que no se ven en ninguna de las dos primeras pero en la tercera se muestra más que todo pero aún así logran conversar y logran llegar a esa profundidad que muy pocos tenemos y muy pocos logramos hacer con alguien o sea conectar de esa manera no es gratuito y yo creo que también a eso a ella le pasa como esa disociación entre quién quiero ser quién soy y versus si cedo o no cedo porque al final lo amo y al final termina cediendo o no sé si la palabra es cediendo pero sí dándole un espacio a que después de ese ya no te quiero más obviamente hay un amor gigantesco que sigue o sea y deja la puerta abierta también porque a no sé a lo que muchos quisiéramos quizás que puedan continuar su historia de amor de hecho cuando van caminando al hotel hay una parte muy buena donde él le dice bueno murió mi abuela y estuvieron setenta y tantos años de casado con mi abuelo y ella le pregunta como nosotros no aguantaríamos cincuenta y tantos años más cincuenta y seis no me acuerdo cuál era la cifra exacta pero pero y que tiene que ver con eso con con las dificultades que puedan encontrarse en el camino pero que las van superando con esta pasión que tienen los dos que de rabietas gigantescas de de emocionalidad flor de piel pero que al final los hace ser los personajes exquisitos que son absolutamente por la parte yo estamos hablando mucho de ella no girl power las dos pero digo él es él es algo él es una delicia como personaje me parece algo increíble increíble que tampoco abunda chicos tampoco abunda un hombre con estas características tan tan abierto tan abierto y tan susceptible a percibir toda esta energía femenina arrolladora de una mujer que que se planta frente al mundo de una determinada manera y que ama profundamente lo que hace también y que tiene ideas súper claras y que es sumamente inteligente hasta en ciertas oportunidades parece como mucho más capaz que él de hecho y que él no le aterra esa idea de bueno esta mujer se lleva todo puesto y me encanta como es la acepto con el combo que viene con todo lo bueno y con todo lo malo porque hay veces que se pone hasta por demás quizás intensa o como cruel cuando está muy enojada con él y él quizás se contiene mucho más él es como más diplomático yo creo en la última parte ¿no? como eso también fue mutando creo yo creo que los dos lograron en cierta manera como transpolar esos personajes y de alguna forma o otra alimentarse el uno del otro y tener estas características que en el principio viste que ella era como mucho más idealista o soñadora al principio y él era como un poco más reacio a ciertas cosas o más descreído y sobre todo del amor porque aparte venía despechado de cruzar el mundo para ir a ver una novia que lo terminó defraudando y entremedio por esas vueltas locas del destino se la cruza a Céline que es una mujer que de alguna manera u otra desestructura todas las nociones que él tenía acerca del amor tanto positivas como negativas ¿no? como ella lo arrasó y él no le hizo un vals pero la llevó totalmente atravesada en el cuerpo y le hizo un libro y estaba esperando ese momento de presentarlo en París y que ella se presente entonces digo ambos dentro de sus pasiones y de los procesos creativos que cada uno llevaba intentaron buscar la manera de materializar todo ese amor y esa noche tan especial y de reencontrarse porque no había sido posible en otro momento no, definitivamente definitivamente los dos buscaron su forma él también o sea lo que comentas venía de un quiebre y de igual manera él le da espacio al amor y no todos los hombres o mujeres tampoco le logran dar espacio al amor después de un quiebre o sea podría haber jugado su orgullo de por medio podría haber jugado quizás qué cosa de por medio y en verdad él también se logra conectar con sus emociones logra ser un tipo muy sensible tiene eso que también muy bien lo dijiste que son capaces los dos de dosificar sus personalidades el uno con el otro o sea tienen ese equilibrio donde cuando uno va muy arriba el otro logra aplacarle un poquito y cuando el otro está muy arriba se apaña muy bien entonces se acompaña muy bien y y nada él muy seguro de sí mismo no se siente pasado a llevar por esta potencia por esta pasión por esta no sé todo lo que tiene ella al contrario lo lo toma como le gusta lo hace enamorarse no maravilloso los dos encuentro que son personajes muy bien logrados y que también se logra determinar cómo pasa el tiempo en ellos y eso también se agradece porque no podemos ver al mismo personaje en todas las películas sino que a quienes les ha pasado la vida de por medio y la vida tiene de dulce y a grasa y eso se nota en en la secuencia de película entonces no maravilloso que posta como que importante termina resultando el factor de lo temporal como insisto creo que la película no hubiera sido lo mismo si estos 18 años no pasaban entre una entre la primera y la última como que que necesario se vuelve ese proceso yo creo que que además lo interesante es que ambos se van redescubriendo cada día que pasa pareciera como que nunca terminan de conocerse de encontrar cosas que odian y que aman de ellos y que en algún momento de la película y sobre todo en la parte final de la trilogía terminan siendo un poco espejos del otro porque eso también es como lo polémico y lo doloroso que es lo que yo te decía de que de que terminaban como como tomando una especie de relación simbiótica donde se se retroalimentaban y adquirían ciertas características que al principio a ella le molestaba de él y a él de ella y las terminan teniendo como enfrentados y decís pero pará si a mí esto me molestaba de él y ahora actúo igual que él pero si a mí me molestaba esto de ella y ahora como parece que un poco tomé este hábito y bueno eso también que creo que también está bueno verlo lo hace la convivencia que al principio no la tenían porque porque compartieron una noche en primer caso y un día en el otro hasta pareciera inclusive que en la segunda parte comparten mucho menos tiempo no pareciera comparten mucho menos tiempo que en el caso de la primera y a mí sabés que me resulta muy muy poderoso que hoy lo nombramos al principio de todo de la charla el tema de los diálogos ¿no? la cuestión del intercambio y de cómo está filmada que a muchos quiero decir porque yo he recomendado infinitas veces esta película y muchas personas a las cuales se la recomendé me dicen no no me gustó me aburrió me pareció una mierda digo chicos denle una oportunidad porque digo todos atravesamos un poco por esta por esta fase de enamoramiento de conocer a alguien y de charlar de cualquier boludez que se cruce en el camino y decir wow a medida que vamos hablando nos vamos conociendo y vamos como adentrándonos en el otro y ver qué es lo que pasa y qué es lo que puede tener el aburrido eso a mí me parece fascinante como muy realista esta visión del amor y de las relaciones humanas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo si no sería más ya ponerle adorno matices esto es puro y duro es así es lo bueno lo malo y quizás un poco de lo feo al final pero pero que lo feo hace esta relación tan maravillosa que es tan potente tan tan fuerte respecto a lo que dices tú es una simbiosis de los dos pero a la vez los dos se preguntan si en esencia siguen siendo los mismos que la primera película y los dos se contestan que sí entonces eso también es bonito porque no es sólo que se hayan acompañado en el tiempo y al final hacer querer cambiar al otro que también pasa mucho sino que es acompañarse en este viaje que ha durado 18 años que mucho tiempo estuvieron separados pero que ya llegó un momento en que dijeron ok vamos hacia adelante los dos va a ser difícil es difícil pasó quizás lo que muchas veces se cuestionaron que es como nos vamos a aburrir el uno del otro sí nos vamos a aburrir quizás en ciertos momentos pero queda esa esa esencia tan particular y tan importante que es de la conexión más pura que es del amor transformativo quizás un amor diferente pero el amor que tenían desde el día uno así que nada se agradece en esta trilogía se agradece como fue contada y se agradece definitivamente el desarrollo de los personajes que lo encuentro ya maravilloso dentro de una película que claro como dices tú a mucha gente es como no de verdad no quiero escuchar un embole así como escuchar tanto diálogo pero así es la vida también o sea cuando estás conociendo a alguien es como le preguntas de cualquier cosa definitivamente o cuando ellos se bajan del tren y empiezan a caminar en bien es como esto es raro esto es incómodo sí a veces va a ser incómodo a veces va a ser oscuro a veces va a ser iluminado no sé tiene diferentes matices pero que también habla mucho de la vida misma entonces eso a mí me gusta mucho a mí me gustan las películas que son como realistas que pueden mostrar las sombras y las luces de un personaje y también de las relaciones o sea eso lo encuentro maravilloso y encuentro que esta trilogía lo logra 100% y aparte yo creo que a mí me me conmueve vos hoy que hablabas como esta cuestión yo lo pienso en relación a si fuese una obra teatral ¿no? podría pensarse en lugar de bueno tenemos el principio el desenlace y el final por así decirlo pero ¿sabés lo que yo siento? que el final no es un final como que de alguna manera u otra viste que vos decías usaste una palabra y dijiste no sé si es esa la palabra como resignación no, no era resignación era otra palabra ceder ahí está yo lo veo como otra oportunidad quizás como la oportunidad para bueno a partir de ahora pareciera como un nuevo comienzo ¿no? ¿qué hacemos a partir de esto? ya tenemos todo este devenir todo este recorrido ¿cómo logramos reencauzar esto? porque nos seguimos eligiendo está claro que se siguen eligiendo yo no le veo nada de desesperanzador a ese mensaje a mí me parece que son personas que sí que obvio estamos frente a una relación desgastada por el tiempo y por la rutina y por todos los factores que estuvimos nombrando con anterioridad pero que siguen amándose y eligiéndose entonces y también otra cosa que yo lo pienso en relación a por qué cierta gente que no le gusta que está bien igual es respetable por supuesto gustos son gustos yo creo que hoy en día en los tiempos que corren si hay algo que está muy desprestigiado es el valor de la palabra ¿no? como que hay veces que también lo que buscamos como espectadores es la cuestión de la inmediatez de lo que no nos haga demasiado pensar toda acción y pa pa como ese pastiche de imágenes y de cosas y de tiros y de información en imágenes y la palabra viste como el anclaje de la palabra de los seres que hablan y que quizás no hay tanto mostramiento de otras situacionalidades o de otros morbos de los cuales la gente también le gusta alimentarse dice no no son dos personas hablando y es que chicos la vida se trata de eso o sea nosotros para conocernos y para enamorarnos y para vincularnos con los demás necesitamos hablar y necesitamos que además esa palabra tenga un valor no que se la lleve el viento entonces ellos mantienen una coherencia y un criterio a lo largo de las tres películas en los cuales es intachable porque son coherentes respecto a lo que sienten y respecto a lo que son más allá de las de las fachadas momentáneas del orgullo de yo estoy re bien no yo no me acuerdo de vos yo no esto yo no el otro que después fácilmente cae ellos creo que mantuvieron una coherencia absoluta en respetarse esencialmente quiénes eran y cómo estaban parados frente a la relación y por eso pudieron seguir creciendo como individuos y como pareja definitivamente o sea hasta el último momento cuando tú dices bien como esto yo lo encuentro una oportunidad después de lo que pasa efectivamente ella fue capaz de abrir su corazón con algo que nunca había hablado con él o sea para mí la maternidad fue sumamente difícil sigue siendo difícil es como ok démosle otra oportunidad porque te estoy abriendo mi corazón te lo dejé en la mesa y tú eres capaz de tomarlo de nuevo y seguir hacia adelante y buscar la misma alguna solución para seguir acompañándonos entonces tiene mucho de eso o sea la vida tiene mucho de eso y que pocos se buscan también esos espacios no todo el mundo puede contar con esos espacios ahora en el mismo mundo de la inmediatez es como ok no ya listo chao adiós sería no ellos se dan y se dan esa oportunidad de seguir creciendo en conjunto y de seguir escarbando dentro de lo más profundo de su esencia que es tan difícil de encontrar y aparte de la como vos bien decís cuando uno recae en ciertas zonas comunes que pareciera que hoy en día las relaciones están mediatizadas a través de un montón de procesos o de herramientas pero también pareciera como que están condicionadas no solamente por la ausencia o como por la falta de valor de la palabra de lo importante que es y que la gente muy livianamente hay veces que hace ciertas afirmaciones y que dice cosas que no les importa o que no las sienten o que las dicen por decirlas por una cuestión de compromiso inclusive o inclusive no decir nada también lo que yo noto es que un poco a lo que se orienta es a bueno no yo tengo una relación re buena porque la verdad es que no hay conflicto la ausencia del conflicto como que no existe esto pareciera y decís no pero pará el conflicto también es una condición inherente a los vínculos tiene que existir el conflicto porque si no estamos intentando tapar el sol con un dedo entonces a ver esto también es lo que nos muestra por eso yo digo que desborda realismo esta trilogía de que al principio era el aparente de yo yo soy Jesse un pibe recanchero norteamericano que viene acá teniendo la atada poco a poco se va abriendo el caparazón y muestra que está despechado por la relación anterior y que ella iba a ser algo medio pasatista para ella un poco también como conservando en esa escena que tienen en el barco de no y si pensando en las potencialidades del vínculo y si vos volvieras en cierto tipo no 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 pensemos en eso no 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 pero se terminan abrazando y desarmando al final despidiéndose en ese tren haciéndose esa promesa súper adolescente muy naif de reencontrarse que claramente no se pudo dar y después en la segunda parte no esta cuestión de no estamos re bien con las vías que elegimos mi novio fotógrafo mi mujer profesora mi hijo mi vida mi escritura mi profesión y último momento en ese auto se caen se caen las caretas se desarman no había ausencia de conflicto chicos no existe la ausencia de conflicto y ya la última es un gran conflicto en sí misma definitivamente y al final es la que la hace la que los hace cuestionarse más sobre todo lo que viene y eso es lo lo interesante también como ok las primeras evadamos por favor evadir conflicto evadir conflicto pero cuando tienes el conflicto puro y duro que llega de tu misma relación te da esta oportunidad como dices tú de poder repensar lo que vienes haciendo de poder repensar lo que se viene y de dar una oportunidad de nuevo de ok aquí hay algo mucho más importante y vamos hacia adelante porque mira todo lo que hemos podido hasta ahora o sea el conflicto también hacen hacer cosas que definitivamente forma parte y mientras más le puedas dar un espacio respecto a lo que puede producir o las oportunidades que se dan yo creo que es súper sanador también a la vez cuando lo puedas poner en palabras volvemos sobre la palabra cuando vos puedas poner en palabras acerca de lo que te acontece y de aquello que te es tan tan conflictivo al interior de lo que uno es de cuando ella plantea toda esta cuestión de lo que tuvo que atravesar como madre un poco en solitario y con esos viajes de él y con esos momentos en los cuales él podía darse el lujo de alejarse de la familia de alejarse del territorio de lo propio y hacer un poco su vida y ser mucho más individualista y ella teniendo que sostener una familia y creo que que bueno que logran una vez más una vez más poder insisto nuevamente sobre esto poner en palabras elaborar un discurso acerca de las cosas que le pasan interpelarse constantemente y sabes que yo ahora que lo pienso que yo decía si tenemos que comparar la trilogía con una especie de obra teatral o de obra en sí misma y la definimos como principio nudo o final en realidad no yo creo que que cada película ahora que lo pienso bien es como un nuevo comienzo ¿no? siempre es un nuevo comienzo siempre te deja como esa cuestión inconclusa de algo que que como espectador queremos saber pero no vamos a terminar de saber todo lo que pasa estamos como mordimos una pequeña parte ¿no? de todo de todo lo que parece que va a volver a empezar ahí la sutileza del director y el enganche con que nos deja y yo creo que todos los que amamos la trilogía o quienes han tenido el placer de verla es un poco eso que dices tú quedamos con ese enganche con un pedacito queremos saber un poco más porque nos sentimos parte porque nada maravilloso la sutileza del director que nuevamente lo logra lo logra en las tres películas sin lugar a dudas y aparte porque a mí en lo personal me sucede que a mí me encantan las historias trágicas siempre quiero que terminen mal sobre todo son romances quiero que terminen que no terminen juntos porque para mí es algo muy difícil de sostener a lo largo del tiempo y en este caso yo quiero que siempre terminen juntos quiero que siempre se estén religiendo reencontrando resignificando el vínculo porque también nos da esperanza como individuos y como seres sociales que somos de decir bueno quizás siendo tan realista esta visión del amor ¿por qué no nos podría pasar? definitivamente o sea eso es lo lindo que tiene como no todo es color de rosa cuesta es difícil tienes que darle y ponerle el hombro pero se puede y y eso es lo bonito también como esa esperanza que deja abierta en cada una de sus películas al final también o sea hace poco un un profesor hizo una no sé si la viste una videollamada con entrevistas de Julie Delphi que la marchó con entrevistas de Ethan Hawke hizo como si los dos estuvieran en videollamada y la gente reaccionó de la mejor manera porque yo creo que todos vemos en ellos una pareja de la que quieres tener en algún minuto de tu vida o sea encima dicen que van a hacer una cuarta por favor yo dije no no quiero que hagan una cuarta no porque me lo van a separar no quiero que eso suceda chicos la trilogía está perfecta y aparte hay veces que yo también creo que que no hay que hacer abuso de ciertos recursos y me parece que la historia de ellos está cerrada como la cerraron para mí capaz que ahora la cuarta la recontra rompe y me tapan la boca pero no quiero que suceda estoy temblando porque digo ay Dios mío cuál es ahora desencadenante que le van a dar no, no quiero me aterra pensarlo te lo juro pero bueno la verdad es que este espacio fue a mí en lo personal me resultó maravilloso el intercambio Fran te agradezco por estar del otro lado estuvo buenísimo como intercambiar acerca de películas que amamos ambas que conocemos tenemos gustos muy similares y como este encuentro para hablar de dos de los personajes más entrañables de la historia del cine como son Jessy y Celine te agradezco a ti Sofía un placer siempre así que feliz feliz de haber podido compartir este amor que tenemos por esta trilogía gracias Fran gracias por todos por todo y a todos aquellos que están del otro lado escuchando bueno esperamos que les guste este análisis que nos sigan que sigan a Cinefilos que es el mejor medio del mundo y les mandamos un beso enorme y gracias Fran por estar del otro lado un beso enorme y es un beso enorme y es un beso enorme y es un beso enorme